Hace unos días salió el trailer de Sonic 3 la película Y para celebrarlo, hoy vamos a probar varios juegos de Sonic en Roblox Desde los juegos más bonitos hasta los juegos más... raros Así que no olvides dejar tu me gusta si quieres más videos de Sonic la película Ahora sí, vamos a comenzar El primer juego se llama Brookhaven Sonic y... Por lo que veo, solamente es el Brookhaven normal de toda la vida, pero con cosas de Sonic No me lo esperaba ¿Y tú qué miras? ¿Tienes algún problema? Ah, bueno... Pensaba Oigan, ¿en serio ese tipo es lo único que había de Sonic en...? Ah, ok, en el centro hay las ciudades que están las cosas Esto supongo que será para transformarse en Sonic O tal vez no Esto yo creo que sí es el bueno, a ver ¿Pero por qué soy calvo? ¡Que no quiero ser calvo! ¿Y por qué está el auto de Mario? ¿No se supone que esto era Sonic? No sé cómo se avanza Gente, el auto se está manejando solo, o sea... Se está moviendo, pero yo no lo estoy manejando, se está moviendo solo No, mejor reinicio personaje, quiero salir de aquí ¡Libre soy! ¡Libre soy! Ok, acá hay dos Onics Uno que te está señalando como diciendo... ¿No quieres cambiarte a Movistar? Y uno que simplemente está haciendo la T-Pose Oigan, miren, encontré la Green Hill Zone No me pregunten por qué está flotando en el aire La gravedad está sobrevalorada Ah, miren, acá tenemos a Tails y Tails chiquito Vamos a hacer un clavado extremo A este juego le vamos a dar un... Seis de diez, o sea... La idea no es mala Pero solamente es una copia del Brookhaven normal, pero con cosas de Sonic Además, no hay tantas cosas interesantes que hacer acá Así que pasemos al siguiente juego Ahora vamos a probar roleplay de Poli Sonic Arrancamos en Green Hills, pero... ¿Por qué soy un Sonic sin terminar? O más bien sin colorear Oye, pero ¿se podrá editar el personaje? Yo creo que... Sí, ¿no? ¿Qué pasa si le voy a editar acá? Ah, acá podemos elegir el personaje Ah, pues yo quiero ser Sonic Bueno, pues básicamente estamos en Green Hills Y podemos recorrerlo siendo Sonic o los demás personajes, supongo ¿Parkour? ¿Parkour extremo? Hey, mira, tenemos casas A ver, vamos a entrar a esta... Ah, espera, hay gente ¿Ker? ¿También una bolsa personalizada? Ok, creo que son brasileños Oigan, encontré la playa No sé por qué me emociono Si no me gustan las playas en la vida real ¿Qué es este túnel? A ver Champiñones Ah, ok, es el mundo de Super Mario No, mentira No, ya en serio Es un nivel de Sonic 3 Knuckles Creo que era Que de hecho, este mundo aparece en la primera película No sé si se acuerdan Y aprovecho para preguntarles ¿Cuál es su película favorita de Sonic? Para mí, la mejor es la segunda Pero tengo bastantes expectativas para la tercera Yo le doy a este juego un 8 de 10 Bastante mejor que el anterior Y mientras me pongo a sacar los pasos prohibidos Pasemos al siguiente juego El siguiente juego se llama Sonic Movie Roleplay Y vean esto Nada más entrar nos podemos convertir en los personajes de la película Tenemos a Sonic Super Sonic Otro Sonic Tails Knuckles Los humanos de la película Y Amy, ¿qué hace acá? Hey, el repartidor de McDonald's Ok, quise ser Sonic Pero estoy muy, muy tieso A ver, ¿qué tal Green Hill? Cheese Caminando sin caminar Con Sonic super tieso en el Roblox Detente ahí, mi loco Tengo que corroborar una cosa Lo sospechaba Desde acá puedo leer que no le has dado tu like al video Voy a perdonarte esta solamente porque me caes bien Pero más te vale darle like a la próxima vez O si no te jalaré las piernas mientras estás durmiendo Vale, ahorita me ven en un sitio diferente Y es que me teletransporté a otro mundo Que es como una ciudad Y ahorita estoy en esta casa Ok, de la nada me encontré el Eggman Robot Gigante Pero así de la nada Y ya que somos Sonic Vamos a derrotarlo ¿Cómo lo vamos a hacer? Ni idea Ok Tails Te traje aquí para derrotar a Robotnik Ya que ni siquiera yo sé cómo hacerlo Así que Paso 1 Impresionar Paso 2 No tengo ni idea Creo que no salió como esperaba El siguiente juego se llama Sobrevive a Sonic.exe de Killer Que trata básicamente de sobrevivir a Sonic.exe Que nos va a querer matar Y nos defenderemos con las armas que tenemos Que son una espada y una mega metralleta Vamos a bajar y a ver dónde está ese güey No, en serio, ¿dónde está? No lo veo Oye, no me digas qué es ese No, no creo Tiene que ser una construcción Es demasiado gigante Sí, sí es una construcción No voy a preguntar qué hace la casa de Bob Esponja y Calamardo aquí ¿Qué pedo? No está Sonic, pero sí está Blaze No, no, no voy a perder con Blaze No voy a perder con Blaze Para tu casa Oigan, porque si se murió sigue parada ¿Qué rayos? Lo que me parece raro es que de momento solo encontramos a Blaze Y si yo quería ver a Sonic.exe Y esta que es acá, sí la maté Hombre, si tenemos al personaje principal de Sonic 3 Pues ya no Adiós Shadow Porque se desmontó como un Lego Finalmente te encontré Sonic.exe Jamás olvidaré lo que me hiciste Bueno, en realidad no me has hecho nada Ok, a este juego yo le voy a dar un 7 de 10 Está bien, pero se puede mejorar Y los bichos se matan bastante fácilmente Espero que te haya gustado el video de hoy Si es así no olvides dejar tu like Si quieres más videos de Sonic la película Y si encontraste a Knuckles escondido en el video Déjame un comentario Y yo te saludaré en el próximo video De cualquier forma yo soy Pipa Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!